¡Suscríbete al canal! 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 Tomate, es a gusto consumidor como decían en nuestros países. Yo cocinando estoy un poco exagerado y le echo muchas cosas. Hay personas que le son más moderados. Le echo menos, ahora le echamos el bacon. Eso es bacon de pavo. Ya, bacon de pavo. Y es muy nutritivo y al mismo tiempo saludable porque la que hace la dieta keto, pues. Le va a venir bien, que no los de Starbucks no son tan keto. No creo que lo sean. Estos son ketos. Entonces. Ya listo. Procedemos a abrir el horno. Y vamos a contar. ¿No lo pones dentro del agua? No, el agua es nada más para que le den la humedad. O sea que no se reseque. Vamos a buscar el reloj. Y vamos ahora a contar 15 minutos. A esperar. Ahora, procedemos a pegar los 6 bags. Aquí se ven. Se le dio un poquito más de tiempo y temperatura a gusto porque a mi esposa le gusta bien. Bien doraditos. Así que ahora es la parte de probarlo. Está hirviendo. Está hirviendo. De cuidado. Saca algo porque está caliente. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer una decisión. Ahí tienes el elba. Te creo que está calientito. Vamos a probar el bistro bueno. Y ya está aquí. la receta de los egg packs, ahí tienen un buen desayuno gracias baby me quedo exquisito si se le da que mi esposo cocina rico me quedo super exquisito gracias mis amores por compartir con nosotros suscríbete al canal comparte el video comparte el canal y como se dice, denme un comentario una manito arriba y nos vemos en un próximo video